Desde hace varios años que venimos nosotros celebrando la misa en torno al Día de los Fieles Difuntos haciendo memoria agradecida de aquellas personas que han compartido con nosotros la vida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y hacer el acto de fe de que la vida no termina sino que se transforma y que eso nos da fuerza para seguir andando y para seguir luchando en nuestra vida de cada día. Y también con una reflexión sobre la situación que están viviendo las universidades nacionales con todo el contexto actual que se está viviendo. Justamente en ese sentir que nosotros tenemos de que la vida de aquí es la vida que va construyendo lo que después será nuestra felicidad en el cielo nosotros entendemos, así nos enseñan nuestros obispos en Argentina que no se puede vivir como peregrinos hacia el cielo siendo fugitivos de la realidad de la tierra. Y entonces parte de lo que ponemos hoy en la misa, en la oración, es todo lo que se vive en la universidad que es como una caja de resonancia de lo que se vive también en el resto de la sociedad que nos preocupa tanto y que para nosotros es todo un desafío. En la oración ponemos la esperanza de tener la fuerza para llevar adelante las construcciones, las luchas, los esfuerzos que hacen falta para revertir situaciones tan dolorosas, tan injustas que se viven. Y desde el equipo de la pastoral universitaria, ¿cómo están trabajando actualmente? Nosotros estamos trabajando en distintos planos. Por un lado, un plano es el plano de acompañar todo lo que se está intentando visibilizar de la situación de la universidad, reclamar, generar una respuesta de parte de las autoridades. Hay otro plano que es nuestra tarea de siempre, de formar universitarios que en comunidad sean capaces de asumir el estudio y después la profesión como vocación de transformar el mundo y en respuesta a la fe que nosotros tenemos. Y como parte de eso, también es la tarea que hacemos en los barrios, que es un espacio donde esa vocación se va consolidando.